¿Diana Larume demandará a Vadir Derbez? Cuando pensé que hoy Día del Padre iba a descansar, pues no mis cielas, aquí estoy. Después de las declaraciones de Naim, donde nos dijo que Diana sentía miedo respecto al tema de su ex, sus seguidores fueron a sus redes sociales a pedirle que hable acerca del tema. ¿Qué manera de criticar? Lo del actor ya fue, y no hay pruebas, solo especulación. A lo que ella respondió, ¿Qué persona de 30 años utiliza su influencia para atacar a una mujer en 2020? Sean inteligentes al juzgar a alguien, el universo devuelve todo. Recordemos que Naim dijo que tenía pruebas que dejaba a Vadir muy mal parado, además de los testigos donde Vadir llama a toda la Pride Crew para advertirles que Diana era su novia. Diana siguió contestando a sus seguidores, y es donde dijo que ya el problema es mucho más serio. Yo no puedo alzar la voz, porque esto ya se convirtió en un problema legal, pero otras personas sí. Gracias por tu apoyo, Naim. Bueno, dice N, pero sabemos que es Naim. Entonces, ¿Diana ya no va a hablar más del tema porque va a demandar a Vadir? Por el momento, Vadir está en Los Ángeles pasando la cuarentena con su familia, y ella sigue en la Ciudad de México con sus amigos. Vamos a recapitular un poquito este asunto. ¿Por qué a Vadir se le ocurrió decirle a toda la Pride Crew que ella era todavía su novia si no lo era? Veamos. Sabemos que Vadir y Diana han borrado muchas publicaciones que tenían juntos. El último comentario de Vadir en un TikTok que Diana estaba haciendo respecto a su relación y jugando con ello fue un 28 de mayo. Luego, Vadir siguió comentando hasta el 1 de junio, pero ahí sí no recibió ninguna respuesta. El 3 de junio, Vadir le comentó a Diana e hizo un post en las historias de Instagram felicitándola por su cumpleaños, pero ella no lo reposteó. Y eso me pareció muy extraño porque siendo novios, y el 9 de junio, ella ya estaba con la Pride Crew en la Casa Blanca. Y fue ahí donde conoció a Naim y donde empezaron todos los problemas. Entonces, ellos se pelearon en aproximadamente una semana a 10 días. Y en todo ese tiempo ocurrió lo que dice Diana y Naim acerca del acoso, de los mensajes, de que él se trepó en un árbol para observarla. Y después de 10 días más, sale el tema acerca de que Diana ya está con Naim. Sí que dolió un poco, ¿no, Vadir? Pero vamos, si ya en algún tiempo Vadir no recibía respuesta de Diana acerca de las publicaciones que él le hacía, es porque ya no quería estar con él. Y como dijo también Naim, cuando uno está enamorado puede hacer muchas locuras. Y pues, Vadir, si ya no te quieren, aunque la pares de cabeza, ¿qué vas a hacer? Ahora la acusación es mucho más grave porque dicen que ya está en términos legales. Así que vamos a esperar el comunicado que puede sacar Vadir si esto es cierto o tal vez queden en un acuerdo entre ellos en secreto. Se acabó el chisme por hoy y si esta información la ven en otro lado, por supuesto que sí, porque yo... Yo soy Jimena Morales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!